El director Santi Amodea y los actores de Quién mató a Bambi se han unido en Barcelona para presentar esta alocada película. Es una película que su objetivo es hacer reír. No hay una historia detrás que pretenda cambiar nada ni lleva un mensaje. Su objetivo es hacer reír. Es una comedia de acción, es una comedia de disparate. Es una comedia, un tipo de película que no se ha visto tanto en España. Se confluyen muchos géneros. Comedia de acción, una comedia muy gamberra, hay violencia, de todo. Te ríes, pero ¿de qué me estoy riendo? El secuestro de un empresario es la base sobre la que gira la comedia que cuenta con actores de la talla de King Gutiérrez, Ernesto Alterio o Úrsula Corbero, entre otros, quienes han participado en una pasionante rodaje. Pues ha sido un rodaje de acción, ha sido un rodaje de acción. Eso quiere decir que tienes golpes de coche, que hay muñecos que hacen de personas, porque si lo hicieran personas sufrirían daños irreversibles. Hay mucho rodaje de noche, mucho exterior. Este rodaje ha sido muy divertido, se ha hecho todo muy, muy, muy fácil para mí. Me han cuidado muy bien. Hemos estado rodeada, yo sobre todo he estado rodeada de hombres siempre, que eso siempre es un punto a favor. Lo que pude vivir fue mucha diversión. En mi caso yo he sufrido las tortas de las hostias que me ha pegado Ernesto Alterio, bien dadas a muerte. O sea que en ese sentido la comedia no la he vivido tan al pie. Pero además cuenta con una colaboración muy especial, el futbolista campeón del mundo Andrés Iniesta. Contento, feliz de poder compartir un rato con ellos y disfrutando al máximo. La verdad es que la peli en sí es espectacular, no porque aporte yo mi parte, sino porque es muy buena. A la hora de la verdad fue todo muy sencillo, es un tío muy humilde. Lo que parece, cuando todo el mundo lo ve, cae bien porque realmente es un buen tipo. La película se estrenará en las salas de cine el próximo 15 de noviembre. Gracias.